es muy fácil colgarse de un nombre sote que fácil sería pero no van a lograr nada los que de alguna manera quieran tratar tratar de empañar ese nombre saca las garras olga briskin defiende a su comadre verónica castro tajante y contundente así se pronunció la bailarina en torno a la polémica en la que su amiga se ha visto envuelta tras las declaraciones de yolanda andrade olga briskin no tuvo reparos al defender a su comadre luego que se diera a conocer que supuestamente se casó con la comunicadora hace unos años en holanda en este sentido briskin priorizó los motivos por los cuales alguien debe pensarlo dos veces antes de atentar contra una carrera como la de verónica castro tildando de inaudito que sea manchada vilmente cuando menciones el nombre de verónica castro primero el paso número uno que va para todos te tienes que quitar el sombrero número 2 tienes que reconocer que verónica castro es la artista internacional más exitosa de los últimos 50 años ahí vamos ya con dos bien poderosas número 3 nada ni nadie va a mover un peldaño la carrera de la señora verónica castro nada ni nadie asimismo aseguró que no necesita saber detalles del escándalo para alzar la voz a favor de vero pues a muchos se les hace muy sencillo colgarse de su fama verónica sabe que la fama conlleva sin sabores como estos que dijeron que si acá llegó a las iglesias y me dice usted ya se enteró de lo que dicen de su comadre verónica yo no tengo que enterarme de nada yo lo único que tengo es que hablar y claro cuando un amigo mío tan querido como esta señora con mayúsculas verónica castro alguien se atreva a mencionar algo en contra de verónica castro porque ahí salimos nosotros como panteras con las garras bien afiladas también dijo que los que de alguna manera quisieran tratar de empañar el nombre de la estrella de telenovelas no van a lograr nada pues es muy grande el legado que ella ha dejado durante 53 años de carrera es muy fácil colgarse de un nombre sote que fácil sería pero no van a lograr nada los que de alguna manera quieran tratar tratar de empañar ese nombre respecto a la decisión de verónica de retirarse del espectáculo para evitar el escarnio pues según aseguró desea paz olga le envió un mensaje mira verónica el decir que te vas de la carrera comadre es quitarnos a nuestra estrella internacional no puedes hacer eso son muchos años comadre que hemos hemos llorado juntas comadre ningún chisme por pequeño grande chiquito mediano que sea va ni siquiera a tambalear una carrera como la tuya entonces el señor jesucristo también fue criticado pero tú no te puedes retirar comadre porque lo que le has dado a méxico es enorme al final también hizo un llamado a andrade para que por favor colabore a que este escándalo termine si es que acaso puede estar en sus manos yo lo único que le pido al señor al señor del amor al señor de la paz al señor de la misericordia que esto se acabe que se acabe no sé si está en manos tuya este tuya si holanda de terminar esto pero si acaso estuviera en tus manos yo como mujer cristiana yo te lo pediría ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues